Buenos días compañeros, en estudio principal de LTV Noticias, si sigue la problemática de los trabajadores de salud en primera línea, esta vez el Hospital San Felipe, me acompaña Elvin Canales, el presidente del sindicato, pues anuncian y también le dan el ultimato en ustedes a las autoridades para que se haga efectivo el cumplimiento del pago, Elvin, si nos comenta. Bueno, indiscutiblemente, lamentable tener que decirlo, a ir a asambleas informativas, a ir a movilizaciones, cuando es realmente una responsabilidad del Estado pagar los salarios a tiempo y en forma, porque cada uno de los trabajadores que usted mira aquí en este red hospitalaria, tienen que pagar alquileres, tienen que pagar servicios públicos, tienen que pagar medicamentos, tienen que pagar todo lo necesario para sobrevivir en este país. Entonces nosotros no entendemos si existe el presupuesto general de la República, por qué tienen que decir que los salarios se atrasan porque no hay fondos en las carteras para poder pagar. 24 horas hemos dado al gobierno, hemos hecho algunos análisis, algunos espacios el fin de semana, esperamos que hoy lunes el compromiso que se haya hecho sea correcto, porque lo contrario, a partir de las 8 vamos a movilizarnos a reclamar nuestro derecho. Bueno, el fin de semana el presidente le solicitó al nuevo ministro de la Secretaría de Finanzas que agilizará los pagos a los trabajadores de primera línea. Bueno, le digo que es lamentable que tenga que intervenir el presidente cuando tiene ministros, ministros para que resuelvan problemas, no para que le den más problemas. Creo que los ministros en este momento deben de poner sus barbas sobre remojo en el área de finanzas para poder realmente revisar esas carteras presupuestarias que son de forma directa a la salud de nuestro país y que no podemos ir a un paro nosotros en una situación compleja que está hoy viviendo el país. ¿Cuántos son los trabajadores que están...? Un promedio de mil trabajadores, ahí incluyen enfermeras, técnicos, administrativos, médicos, trabajadores sociales, todos los trabajadores de este hospital, igual que este es un problema a nivel de salud que es complejo, que nunca se ha querido arreglar y creemos y tenemos fe que con el nuevo ministro podamos arreglar los problemas que hay en salud. ¿El llamado entonces para reiterar lo que ustedes están enseñando? 24 horas para que el ministro de Finanzas pueda hacer efectivo el pago retrasado a los compañeros de contrato que les deben dos meses, igual a los trabajadores permanentes que en este momento están esperando su salario. Muchas gracias, don Elby Canales, presidente del sindicato de trabajadores del hospital San Felipe. Acompañeros con este informe, retornamos con ustedes a Estudios Principales.